Bienvenidos a todos de nuevo al Mundo a Contraluz. Para el que no me conoce, os mando un saludo, soy Rafa. Espero que hoy paséis un buen rato conmigo. Hoy el mar es el protagonista de la historia que os voy a contar. Y es que me encuentro en un lugar en el que el mar es súper importante. El mar, un sitio que se ha tragado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Un lugar que utilizamos para transportar mercancías, para desplazarnos, para pasarlo bien. En el que han viajado muchísimas de las epidemias que ha habido en nuestro planeta a través de los barcos. Y es que hoy me encuentro en un lugar que se llama Santa Catalina, en el que hay un islote que lleva el mismo nombre. Esta zona es muy conocida porque se da un hecho muy particular que os contaré más adelante y que se ha cobrado el naufragio de varios barcos. Hoy me centraré en enseñaros aquel islote que tengo allí atrás, una batería que también se encuentra allí y contaros un naufragio que se produjo hace ya bastante tiempo. Hoy conoceremos el islote de Santa Catalina, en el mundo a contraluz. ¡Acompáñadme! Bienvenidos. Hoy me encuentro en el estrecho de Gibraltar, pegado al mar y pensando a la vez lo de historias bonitas, trágicas, memorables y de todo tipo que se han dado en él. Hoy mi recorrido se centra en conocer los islotes de Santa Catalina y una batería que pocas personas conocen y de la que queda muy poco hoy en día. Me dirijo a los islotes de Santa Catalina, por esta zona de costa, en la que como veis a mi lado se encuentra un muro, pero no es un muro, es un rompeolas que separa la costa del mar, porque cuando hay viento fuerte de levante produce unas olas bastante grandes que se adentran dentro de la costa. Por eso se construyó este rompeolas. Fijaros si las olas embisten con fuerza, que a pesar de ser de hormigón y con una anchura de varios metros, pues fijaros como lo han dejado las olas. Como veis el hormigón y las piedras están llenas de limo, con que resbalan muchísimo. Bueno, os voy a enseñar los islotes un poco más de cerca para que los veáis. Mirad, aquí lo tenéis. Allí tenemos el islote y no sé si sabíais que en la década de los 80-90 del siglo XX este islote fue enterrado, sepultado debajo de un montón de basura, porque justo al lado se encontraba el vertedero de la ciudad, que empezó a crecer y a crecer desmesuradamente hasta que cubrió todos los islotes. Más adelante la basura del vertedero se trasladó. El vertedero de residuos sólidos se selló, se habilitó y se volvió a recuperar la isla y una fortaleza pequeña de tamaño y de forma circular, que quedó por fin para vista de todos. Justo aquí detrás de mí, aquí estáis viendo, pues todo esto está formado por una montaña de basura, que está cubierta por unas capas, unas lonas y por tierra. Pero lo que es todo el interior son kilos y kilos toneladas de basura. Como veis estoy llegando al islote y a la fortaleza que hay justo a su lado. Esta fortaleza se utilizó en el siglo XVIII y fue mandada a construir por el gobernador de Ceuta, que era el marqués de Darias, en el año 1699. Cuando la ciudad estuvo sitiada por Muley Ismail sirvió de almacén de material bélico. En ella había cuatro cañones que servían para proteger del bombardeo marítimo, a los almacenes de pólvora que había por aquí, que eran dos, y en los que cabían unos 3.000 quintales. Esta fortaleza servía para proteger a las embarcaciones de la ciudad de los ataques de los enemigos y también para evitar que los barcos enemigos fondeasen en la Ensenada de las Cuevas. Esta Ensenada acantilada se encuentra muy cerca y en lo alto del acantilado está la batería de las cuevas, que os enseñaré más adelante. Seguro que no sabíais que en estos islotes se propuso construir un lazareto para la gente que padecía la piste negra, pero hoy os quiero hablar de los hileros de marea. Para los ceutíes los hileros es una palabra muy conocida porque son muy famosos los de esta isla. Desde la antigüedad este sitio ha sido muy peligroso para los barcos, ya que se han producido muchísimos hundimientos. Muchos navíos han sido despedazados contra la roca por la fuerza de las mareas. Los hileros aparecen de repente sin avisar, aunque el mar esté en el mayor reposo. De pronto se forma como un hervidero de agua con una marea encrespada que casi siempre termina rompiendo. Para que comprendáis mejor lo que pueden ser los hileros de marea y lo que significa un temporal en el mar, vamos a hacerlo. Nubes, viento y acción. Esta zona está catalogada de muy peligrosa para la navegación. La poca profundidad del mar, que tiene unos 12 metros, unido a que hay muchos arrecifes, convierte en este hermoso lugar en una trampa mortal. Para los barcos que llegan a estas aguas. También hay que tener en cuenta que aquí se une la corriente del estrecho con los fuertes vientos que provoca que los barcos se vean arrastrados hasta su final. La historia de hoy trata sobre dos navíos franceses que naufragaron en 1692. La mayoría de la tripulación de estos barcos creció a Ogana. Los supervivientes quedaron prisioneros en Ceuta y sus artillerías y sus utensilios sumergidos abandonaron. Estos barcos iban a participar en la batalla de la Uge, a la que nunca llegaron y donde los franceses tuvieron una gran derrota. La cifra de muertos fue de 317 entre los dos barcos. El 18 de abril les sorprendió una gran tempestad de lluvia y graniza que puso a los barcos en peligro. Y a pesar de las maniobras realizadas para que no hubiese una catástrofe, los dos barcos se hirieron bajo el mar. La Uge se estrelló contra las rocas de los islotes de Santa Catalina y su capitán y un pequeño número de hombres se pudieron salvar en una pequeña barca. El resto de la tripulación murió ahogada y su artillería quedó en el fondo del barco. El otro barco encalló cerca de las rocas del Sauciño. Sus marineros salvaron la vida, pero como España y Francia estaban en guerra, quedaron prisioneros en Ceuta. Fueron un total de unos 480 marinos cautivos y más tarde fueron enviados a Cataluña para ser canjeados. No quiero que os quedéis sin ver uno de los cañones que formaban parte de la Sur. Y para eso os mando ahora mismo al Museo del Desnarigado, en el que se encuentra un cañón. Me encuentro aquí en el Museo del Desnarigado. ¿Y por qué? Porque veis este cañón que tengo aquí a mi lado, que está ya muy oxidado, es un cañón de hierro y está desgastado por el tiempo. Pues es nada más y nada menos que un cañón rescatado del fondo del mar de uno de los dos navíos naufragados en el año 1970. Es decir, que ya hace unos cuantos años que lo sacaron del fondo del mar. Todavía quedan, se supone, unos 5 cañones hundidos, de que todavía no han sido rescatados. Tal vez en un futuro los consigan sacar del fondo del mar y poder exponerlos como pieza en algún otro lugar. Como podéis ver, está muy deteriorado por el tiempo que pasó en el fondo del mar y, claro, le afectó la salida durante muchos años. Ya hemos conocido un poco la historia de estos dos navíos. Y sigo caminando, pero como veis, me encuentro con una visión que para nada me alegra. Os quiero enseñar la cantidad de plástico que nos encontramos aquí. Como veis, esta zona está completamente llena de basura. Veis que se está escapando de la montaña y lo peor de todo es que todo el agua de la basura va a parar aquí, al mar. Hay todo tipo de basura. Hay vidrio, plástico, lata, bueno, corcho, de todo. Con el paso del tiempo la malla que cubre todos los residuos se ha roto y esto ha hecho que salgan al exterior. Y el problema es que como están a escasos metros del mar, pues allí es donde acaban. Este vertedero ya hace muchísimos años que se clausuró y mirad, todavía están las bolsas de basura aquí que están prácticamente nuevas. Increíble. Y me dirijo ahora mismo a enseñaros el garitón o cuerpo de guardia de las cuevas, que lo tengo justo aquí enfrente de mí. En esta zona es fácil encontrarse con muchísimos pescadores, porque siempre ha habido mucha pesca. Y es que además, no sé si sabíais, que antiguamente todas las mulas y todos los caballos de esta ciudad, cuando morían, se les ataba una soga al cuello, se remolcaban con un barco y el otro extremo de la soga quedaba atado a una piedra. Cuando llegaban a esta zona, a la zona del mar, donde querían desprenderse del mulo o del caballo, pues lanzaban la piedra al agua y ese animal servía de alimento a los peces. Con que aquí había muchísimos peces, debido a que estaban sobrealimentados. Y eso ha hecho que siempre haya muchos pescadores en esta zona. En este lugar ha habido muchísimos naufragios, no solo el que os he contado antes. Y bueno, a mí me trae un poco de mal recuerdo, ya que presencié uno en el año 2015, en la que un grupo de inmigrantes subsaharianos llegaron con una barca a esta zona y uno de ellos falleció ahogado. Fue algo que me impactó mucho. Continuando mi camino, me encuentro con el Garitón de Santa Catalina, del siglo XVIII. Está prácticamente destruido, aunque todavía se puede apreciar un poco de la bóveda interior. Ahí vamos a conocer el Garitón de las Cuevas. Que os quería contar que es un lugar que estaba destinado a la vigilancia por parte de la guardia costera. Estaban aquí y además vigilaban todos los ataques que venían por la costa. No sé si sabíais que todo el camino este litoral es un camino muy muy antiguo, porque data desde la Edad Media. Toda esta zona que recorre el litoral y que ahora mismo estamos viendo. Como veis, esta zona es muy bonita, pero está muy muy mal cuidada. Este Garitón que os enseño ahora tenía una torre y una planta también rectangular. Lo que pasa es que ya prácticamente está destruido y solo queda una parte de sus muros. Pero bueno, tiene su interés también. Esta zona es preciosa, por las vistas que tiene de los acantilados y de todo el estrecho de Gibraltar. Hoy me estoy llevando una sorpresa desagradable. La verdad que esto me hace mucho reflexionar de qué estamos haciendo los humanos. Porque un enclave tan bonito y tan espectacular se ve lleno de residuos de todo tipo. Que me encuentro con sofás, camas, persianas, hay de todo tipo de basura. Increíble, increíble. Y mientras voy subiendo, algo importante. Que no se os olvide suscribiros a la página aquí, a El Mundo a Contraluz. Y si ya le dais un me gusta, pues lo hacéis redondo. La verdad que lo agradezco muchísimo. Lo segundo que he podido comprobar hoy, que todavía queda mucho para que los humanos respetemos la naturaleza. Que es verdad que no somos todos, pero hay un número que no la cuida como debería. Así que os pido a todos que pongáis vuestro granito de arena. Y que si venís a la naturaleza, lo único que tenéis que hacer es no intentar no contaminarla ni ensuciarla. Es muy sorprendente el ver estas zonas en las que han ocurrido tantos desastres y tantos hundimientos de barco. Hoy el protagonista ha sido el mar. Eso que nos da tanta vida y al que hay que tenerle tanto respeto. Os veo en el próximo vídeo de El Mundo a Contraluz. Y bueno, pasad un buen día. Un saludo a todos. El Mundo a Contraluz.